¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver secretos que nos enseñan los profesionales. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si aprendemos algo. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver qué podemos aprender de los profesionales. Tenemos a Robs, jugador mitiquísimo de Moses Porryface. Vale. Primero dice, bueno, que hagas el salto. No es fácil. Pero pues dice que tiras este molotov. Y así puedes parar el ruiseo. Dice que algunos pillarán daños y otros quedarán atrapados. En la zona de apartamentos y por lo tanto el de B le puede tirar otro molotov. Interesante. Bueno, Monesi nos va a enseñar unos cuantos. Y dice que con esa granada muestra todo corta. Dice Monesi. No sé por qué os enseño estas cosas. Venga, dame más, Monesi. ¿Qué apostáis que nos va a enseñar lo mismo? ¿Vale? La granada es en la sombra. Sakata. Y más de lo mismo. Es que como veis, esa arena que salta, ¿vale? Revela a los enemigos. Es una absoluta barbaridad. Esto ya va a desaparecer, como sabéis, en Counter-Strike 2 con las nuevas mecánicas. Mira, de hecho aquí lo va a mostrar. Pero oye. Aquí lo tenéis. No sé, Monesi, si realmente hace tanto eso en competitivo. Sé que lo hace, por ejemplo, en el mapa de Inferno en medio, si lo he visto. Pero en otros mapas no tanto. Vale, dice que nos va a mostrar cómo autobusearnos. No sé quién es. Es simple, ¿no? Sakata. Bueno, básicamente, replicarlo, chavales. Una vez. Vale, ahí meas a la caja. Quedas bloqueado y salto. Bastante más sencillo de lo que me esperaba. Vamos a ver qué dice Pym. Vale, una granada. Un humo. Plaseas en el humo. Sales. Están completamente cegados. Bueno, está bien. Claro, ¿en Counter 2 se podría hacer eso? Interesante, ¿eh? Vale, quemes ahí, saltas. Coges el AK. Y no hace ruido. Esto lo di hace muchísimo tiempo. No sé cómo coño lo hace el cabrón, ¿eh? Es que lo de Monesi es una absoluta barbaridad. Bueno, tenemos a Robs de nuevo. Vale, te busteas. En alguien. Tienes dos personas como esta. Ok, imagínate que este hombre se cae. Entonces, ahora te busteas a este hombre. Te busteas a ese también. Y puedes saltar ahí. Y ahora estás aquí. Puedes hacer esto en matchmaking y en cualquier jugador que quieras. Dice que lo puedes hacer en matchmaking y demás. A ver, este truco creo que no tiene mucha utilidad, la verdad. Vale, dice que lo hace más rápido que otros jugadores. Utilizando el control. ¿What? Dice que cuando saltas, utilizas el bunnyhawk, efectivamente. Sin el control. Dice que gracias al control también puedes pusear medio. Me cago en la puta. Claro, vas con un subfusil, un M4. Es el Robs ahora. Es un decoy, ¿no? Lo que nos va a enseñar. ¿Dónde voy a mirar? A ver. El día que utiliten esto, en un partido oficial. ¿Ves esto? Vale. Deja irmear ahí. Y jump throw. Corriendo. Dice que se alinea con el netgraf, eso. ¿Ves el FPS? La gente busca, chaval, cualquier cosa para tener lineups, ¿eh? Esa es la forma de lineups. Oh, my God. Qué barbaridad. Ah, va, a fin. Que tú eres más humilde. ¿Por qué hay truco cuando te están enseñando que son barbaridades? Este es el humo one way de medio, ¿no? Voy a lanzar en frente de una ventana y crear una forma de una forma de unirnos. Este es el one way chat. ¿Qué significa one way? Que tú ves a los enemigos, como ves, tienes una visión de medio súper loca. Pero los enemigos a ti no te ven. Por lo tanto, Scott, eso. Vale. Puedes poner seis decimales en tu sensación. Está poniendo sensibilidad de locos, ¿vale? Y con todos esos decimales, puedes calcular un ángulo perfecto o una cantidad perfecta de píxeles para escapar. O cualquier lineups. Y luego tieneslo cada vez. No he entendido eso. Explícadme en los comentarios por qué. He entendido que va... Uy, qué buena flash para salir. Qué buena flash. He entendido algo de lineups. Pero no sé qué tiene que ver la sensibilidad con el lineups. Estás atascado en aquí, en esta línea. Así que... Paso ahí y luego la luz. Veis la luz. Y vas arriba de la luz a aquí. Estás atascado en aquí. Y otro one-way, supongo. Qué barbaridad. Es un movimiento sin stop. Es fluido. No te paro. O, te paro aquí, después de la molota, diría. Buen molotov. Supongo que sea para la caseta. Creo que en cualquier lugar en esta línea. En el medio. Dice que hay que ir al medio de esa línea. Mucha gente estrafea aquí. Y el yit es nado. Sí, dice que mucha gente está estrafeando para matar al de puerta. Y esta sería como la combinación. Tenemos el humo. Como nos dicen los de la raya. Moleado, caseta y el que está fea. Vale. Ahora nos enseña el molotov. Mapa de Anubis. Es el bind. Así que, como, tú sabes, tú te paro a la izquierda. Te paro a la derecha. Y tú, como, te paro. Es, es, es... Es un corto. Paro. Y aquí y aquí. Vale, este es el molotov. ¿Dónde va eso? Para que no te entren. Vale, está bien. No tenía ni idea de ese molotov, la verdad. No voy a engañar. Lemonesí. Otra granada, ¿no? Me cago en tu patamar, Lemonesí. Es que me tiltaría muchísimo que me mataran así, tío. Es que tiene que ser horrible, tío. Fijaros en el destello, tío. O sea, el destello. Las partículas de arena. Es que con... Con counter 2 espero que estas cosas sean imposibles. Mira, este es el que utiliza Monesí todo el rato. Os he enseñado múltiples veces. Pequeño corte porque Monesí ha fallado el truco 20 veces. Os lo quiero enseñar de corrido. Pero este es lo de siempre, ¿no? El humo con la granada. Esto es lo que más utiliza Monesí. El humo es muy sencillo de utilizar. Y la granada esta es la que ha estado fallando. Ahí lo tenemos. Y así de fácil, chavales. Y esto sí lo he visto hacer en competitivo. Y no una vez. Varias veces. Vale, Ross. Esto es para caer en silencio, ¿no? Para la antigua linea. Pasa W y... Dice que ese era el antiguo. Pasa A. W y luego A. Y ahora estoy lleno. Pasa W y A. Y casi sin hacer ruido. Pero esto no fue tan optimizado. Porque, sí, tenemos que mirar abajo. Cuando hay un hombre en rampa. Y te van a disparar 20 veces. Esta es mejor. La nueva versión. Solo encontré una forma de hacerlo. Dice que encontré una nueva forma de hacerlo. Creo que fue esta línea. Y luego presionas A y luego presionas S. Pero es la misma cosa que presioné W y A en la última. A y S. Y ahora estoy lleno de ahí. Y veo si hay un hombre en rampa. Obviamente, voy a tener que resaltar mi objetivo. No voy a disparar por los primeros segundos. Pero cuando hago esto, no sé cómo el objetivo es en mi. Lo que sé es que estas cosas, ¿quién se las espera? ¡Hombre, Bid! Mapa de overpass. Son como trucos muy locos los que estamos pidiendo. Un mito. Esto es one way. Y como veis, no tienen ni idea de que está subido al banco. Y el nuevo lo tenemos aquí. Y puedes ver toda la gente que pusea de banana. Último de mone, sí. Smoke de toda la vida. Perfecto. Amiga, gente, esa es otra granada para... Dígame, cago en... Mira. Yo ya paso de este, tío. Es que se descojona. Es que es imposible jugar contra este hombre. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, remete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.